Tener animales sueltos sin el debido control está pedado por la ley. La Ordenanza 01-16 prohíbe la circulación de animales deambulando por la vía pública sin control de sus propietarios. Animales sueltos como vacas, chivos, cerdos, toros, entre otros, serán apresados y les será impuesta una multa de 1.500 pesos por cabeza de animal a sus propietarios. De comprobarse que los mismos transitan sin el control de sus dueños por las calles de la ciudad. Organizar la ciudad es asunto de todos. Colabora. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey. Odalis Vega, Alcalde.